¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os vais a levantar aquellas personas que creáis que sois homosexuales, bisexuales o transexuales. Y además os vais a levantar aquellas que creéis que podéis llegar a serlo. Os vais a sumar aquellas personas que tenéis en vuestra vida, alguna homosexual y al que queréis muchísimo. Yo, 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 yo. ¿Quién es el raro? ¿Quién es la rara? Todo niño tiene derecho a ser ella misma. Partido Socialista ¿Quién es el raro?